Lo primero que encontraron, la forma preliminar de decirlo, son una especie de elementos pesados que había en su cuerpo. Quien también pudo revisar estos objetos que aparecieron en el cuerpo de Silvila Luna es el doctor Pérez Latorre, quien está con nosotros en vivo en este momento. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, ¿te llamó la atención lo que encontraron en el cuerpo de Silvila Luna este mediodía? No, la verdad que no, porque nosotros ya lo habíamos encontrado en el año 2016, cuando nos vino el informe que se trataba de una sustancia que se llama polimetilsiloxano. En ese momento estaba mezclado con alginato de calcio de aguado lento, que es el material que se utiliza para hacer las prótesis dentales o para hacer las botellas plásticas, porque es un producto que es muy barato, es muy barato, y da como mucha expansión en el lugar donde vos bloques. Pero no deja de ser un veneno tóxico y un producto que se hace en los acrílicos, por ejemplo, las botellas de plástico. Ahora, cuando se coloca en el cuerpo este producto, que es el producto en principio que usted descubrió, colocó lo toqui, por lo menos en Silvila Luna, ¿cómo se produce este paso de estar en un lugar en el cuerpo a irse al torrente sanguíneo? Porque supuestamente es un producto que no se degrada en el cuerpo, ¿o sí? Bueno, a ver, es una pregunta muy importante. Es muy fácil entender por qué el producto pasa al torrente sanguíneo. Uno tiene que tomar el ejemplo como si fuese el agua y el aceite. Viste que no se mezclan entre sí. Vos cuando operás o sacás esa muestra del producto, vendría a ser como el aceite. Pero la parte líquida del producto entra al músculo y el músculo llega a un momento, no inmediatamente, en un tiempo, a partir de los dos o tres años, empieza a romperse el músculo, en realidad la célula muscular. Eso se llama en medicina rhabdomiolisis, es decir, que se rompe, estalla la célula muscular. Al lado del músculo, para que ustedes lo entiendan, en cualquier persona como nosotros, hay un paquete que se llama pásculo nervioso, con una vena y una arteria. Ese líquido pasa a través de la vena por osmosis, pasa a través de la vena. En la vena tiene la función de llevar toda la sangre hacia el corazón derecho. Nosotros tenemos dos corazones, uno derecho y otro izquierdo. Esas venas llevan la sangre al corazón derecho. Del corazón derecho pasa a través de las venas pulmonares a la arteria pulmonar y de ahí al corazón izquierdo. Del corazón izquierdo, a través de una arteria que es la que comanda nuestro organismo, que se llama aorta, se dirige a distribuir todo el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Y hay dos arterias que salen de esa arteria que van hacia los riñones, que se llaman arterias renales. Y ese producto tóxico va hacia los riñones, produciendo en un principio una glomerulonefritis, es decir, se rompe el glomerulorenal, que es el colador que vos filtras los fideos, por ejemplo, y cae el agua. El otro paso siguiente, perdón, como para aclararte, pasa la insuficiencia renal crónica, que es lo que tienen estos pacientes. Baja el calcio, sube el potasio y el magnesio y ahí empiezan los desastres. Lo llamativo es que vos no morís de insuficiencia renal crónica, porque llega un momento que se hace crónica esa enfermedad. Entonces vos vivís con esa enfermedad hasta llegar al trasplante. Pero los pacientes empiezan a morir de otro síndrome, que se llama ARTS, que en todo el mundo se conoce como Acute Respiratory Distress Syndrome. O sea, se llenan los pulmones de agua, no es por defecto cardíaco, sino por otra enfermedad preexistente y pasa lo que le pasó a Silvina, que los pulmones se le llenaban de agua, no podía evolucionar, no llega oxígeno al cerebro y el paciente muere. Doctor, quería preguntarle sobre la base del procedimiento que llevó adelante el doctor y por lo menos con Silvina Luna. ¿El resultado muerte? Dos preguntas. ¿Era previsible? Y la segunda, si era evitable. A ver, previsible, hoy por hoy, la verdad que era previsible si no hubiese sido ese material. porque si vos podés sacar la pieza sólida, bueno, le das una mejor calidad de vida al paciente y puedes seguir adelante. Pero cuando vino el informe que era ese tipo de toxicidad, una vez que entra al torrente circulatorio, a la sangre, es como que va caminando durante años por todo el organismo, es decir, que todos los días te vas envenenando un poco más. Ahora, es imposible salvar al paciente de esa condición cuando ya está ese veneno en el cuerpo, porque te vuelvo a repetir, él habla de metacril. Metacril, sáquenselo de la cabeza. No es. Si querés, podemos hablar... No, no. Si querés, podemos hablar de polimetilmetacrilato de metilo, que es el otro nombre del polimetilsiloxano, que es el que él dice y se escuda bajo ese nombre. Ese nombre, ese producto, es el que se hace en las botellas de plástico, las prótesis dentales o las prótesis de cadera, el cemento de las prótesis de cadera. No es apto para el organismo. Él se defiende con eso. Ahora, ¿y sabés? Cristian, disculpame, cuando vos nos explicás esto, resulta tan claro para nosotros que no somos médicos, que no pasamos por una universidad, que es una locura ponerte pedazos de lo que es el material con lo que se hace una botella. ¿Podía no saber lo toque que esto iba a suceder, que iba a provocar el desastre en la salud de todos sus pacientes? ¿Podía no saberlo? Yo te digo que confío que no, porque todo médico sabe que ese producto, ponele que no seas médico, pero si a vos te venden una resina para hacer un marco de plástico, vos tenés que saber que ese producto no se puede poner en el organismo y estos productos vienen y aclaran que es solamente para hacer prótesis dentales, los moldes cuando te hacen los dientes, y para hacer un cemento para hacer un molde de una cadera cuando hacen las prótesis. Entonces, si vos me decís que no sabía, si vos me decís que no sabía, la verdad, yo lo descreo totalmente.